Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales. La activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Ya sabes que todas las semanas estoy realizando en vivo esta transmisión donde hablo de la actualidad semanal y también respondiendo las preguntas que tú tengas del jailbreak en los horarios que están apareciendo allí en pantalla. Así que te voy a estar esperando en la semana consecutiva número 51. Vamos a partir hablando de la restauración del futuro, es decir, de Future Restore. Si tú eres uno de los sobrevivientes que hoy día está en iOS 13.7 o inferior, sin importar el dispositivo que tú tengas, la invitación es que actualices ahora mismo a iOS 14 el método para estarlo realizando en Linux. Ya te lo compartí, al igual como para estarlo realizando allí en macOS. Y sí, usuarios de Windows ya lo pueden estar ocupando allí sin ningún problema. Y también me han preguntado, ¿qué pasa si es que estoy en iOS 14.4? ¿Puedo estar bajando a 14.3? La respuesta es sí, pero no todos los dispositivos. Los únicos que lo pueden estar realizando, al menos al día de hoy, son los que tienen un procesador a 11 e inferior, es decir, desde un iPhone 10 hacia abajo. ¿Y por qué? Porque sabemos que los requisitos para estar ocupando Future Restore es primero tener hecho el Jailbreak y CheckRain soporta 14.4 y el segundo que se les ha dicho durante tantos años, guarden sus archivos SHSH para que puedan estar realizando este proceso. Entonces, ¿qué pasa si es que tú tienes alguno de estos dispositivos y estás en 14.4? No te muevas más, bloquea las actualizaciones automáticas y sé paciente que ya se va a venir para ti. Hay que partir hablando que toda esta fiebre que ha generado Uncover es gracias al equipo del Mother Pwner, porque fueron ellos los que liberaron el exploit del Cicuta Virosa que permite estar realizando este Jailbreak. De hecho, ellos mismos estuvieron felicitando al equipo de Uncover por esta labor que estuvieron realizando, porque además consiguieron correr el exploit a un tiempo que ni siquiera ellos tan rápido no lo habrían conseguido. Y también los créditos van dirigidos al chinito de Pattern, porque si él no hubiese liberado su pre-Jailbreak, tampoco se habría conseguido todo esto de Uncover, al punto que luego lo estuvo actualizando para estar reduciendo el tiempo de ejecución de todo lo que es este exploit. Y de hecho, la gente de Uncover también estuvo dando el crédito ahí a Pattern. Podemos verlo, pero en ningún lado aparece el Mother Pwner. Interesante. Pero en fin, vamos a ver un poco de las herramientas que han sobrevivido durante este tiempo. De hecho, el mismo Coolstar estuvo dando por válido a todo lo que es a Manticore y a Rootless, diciendo que ellos pueden estar ocupando incluso sin su permiso todo lo que es Zilio, esta tienda de Twix que vendría a ser una alternativa a Zidia. Así que daría por confirmado que estos Jailbreak serían ese gestor de paquetes el que estarían trayendo. Y si partimos hablando de Rootless, desde la salida de Uncover, su cuenta de Twitter ha estado allí en silencio. Esperemos que sigan allí trabajando. Y si no vamos a hablar del proyecto Manticore, de ellos sí hemos tenido un poco más de novedades, porque han conseguido realizar el Bypass al sector del Amphit allí en varios de sus dispositivos. Y ahora están concentrados en el Pack Bypass. Sabemos que esto es necesario para realizar el Jailbreak también. En los dispositivos A12 y superiores. Y también nos estuvieron compartiendo esta imagen donde dicen que por ahora no hay fecha de liberación. Que este Jailbreak se quiere estar diferenciando obviamente al resto. Las versiones de iOS que va a estar soportando y los dispositivos son los mismos de Uncover. Todos los iPhone, iPod y iPad hasta 14.3. Y que incluso va a traer la opción para estar instalando Zilio, Zidia, Installer y Zebra. Cosa distinta a lo que podemos estar realizando hoy día con Uncover. Y que también va a estar detectando si es que el dispositivo ya venía con un Jailbreak anteriormente probablemente para estarlo limpiando para que luego a la instalación de Manticore todo pueda salir bien. También hicieron mención de los únicos integrantes del equipo y obviamente que les está ayudando allí con la parte del diseño. Y si es que el exploit de ellos va a durar dos minutos. No. Obviamente con lo que estuvo liberando el chinito de Super Jailbreak los tiempos se han reducido. Entonces la pregunta es ¿Qué pasa con Odyssey? Bueno, su líder Coolstar estuvo diciendo que van a estar realizando una liberación allí privada en su Discord para que los usuarios allí la puedan estar probando. De hecho, estuvo colocando otro tweet de que ya es el momento de estar quemando un exploit que ellos tienen del 0D. Es decir que Apple no tiene idea pero todo sea para estar obteniendo allí un Jailbreak. De hecho, ellos aclararon que la técnica que van a estar ocupando es una muy distinta a la que conocimos en iOS 11 con Electra, en iOS 12 con Quimera y en iOS 13 con Odyssey. Así que estamos muy expectantes para ver cómo funciona esta herramienta. Pero al menos el protagonista actual de este Jailbreak es Uncover. Y antes de estar hablando de ellos te voy a estar recordando que este sorteo de Jeff Moon de su tema Whiteboard te lo voy a estar dejando allí en la descripción. Es claro y oscuro y los íconos totalmente dibujados a mano. Y también 3RealOS de Paco Pod. También va a estar el enlace para que lo puedas estar consiguiendo en la descripción. Lo que me gusta del Jailbreak es que con un clic simplemente está funcionando allí en tu dispositivo. Así que vámonos con Uncover. Hemos tenido una semana más activa que el fin de semana pasado porque ya contamos con 3 actualizaciones. Fíjate nada más que todas han venido a estar corrigiendo errores, estabilidad, rapidez, estarlo puliendo para tener la mejor experiencia posible. Pero me llama la atención la actualización que liberaron ahora último porque esta en particular va a estar ayudando como aparece allí a investigadores e incluso a los desarrolladores de Twix. Porque sí, la estabilidad o el funcionamiento que han tenido los Twix en los diferentes dispositivos no ha sido igual los unos con los otros y obviamente vamos a estar esperando de que estos puedan estar siendo actualizados. Por mientras te voy a dejar estos top de Twix que son 100 en total los que se han publicado. Así que no te vayas a estar perdiendo esos videos. Y también estuve publicando la explicación de la solución a los errores que algunos han tenido o con Uncover o con Alstor o con sus Twix. Así que no te lo vayas a perder. De hecho, quiero mencionar en particular a Luis Rueyes porque nos estuvo compartiendo de que él estaba teniendo este error que le mandaba el mensaje del desarrollador no confiable a pesar de que Alstor estaba funcionando allí sin ningún problema. Bueno, la cuenta de Alstor ya nos confirmó de que su Patreon, la gente privada que tiene acceso a esta herramienta ya se ha solucionado el problema con Alt Demon. Así que una vez que esté allí terminada esta liberación va a ser pública. Así que hay que armarse un poco de paciencia. Ya se va a arreglar ese problema con Alstor. Y otro problema que estaban teniendo algunas personas era de que aparecía este mensaje en el cual les decía que había un error en la verificación con toda la parte de los títulos de su aplicación y que obviamente se había firmado de la manera inapropiada que por favor estuviesen instalando Uncover con los métodos oficiales que aparecen en su página web y que luego lo estés intentando otra vez. Y si vamos a ver a su página en Linux tiene que estar ocupando CD Impactor y tienes que tener el Apple ID de un desarrollador es decir, su usuario y contraseña en Windows. También están recomendando ahí Alstor, lo mismo en macOS junto con Xcode y en iOS el tweak Reprovision. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Bueno, voy a partir hablando con una conversación de uno de los integrantes del equipo de UDID Pro que están regalando acceso para tener Uncover firmado por un año. Así que no te vayas a perder el sorteo pero también te lo voy a estar dejando allí en la descripción. Y de parte de ellos me estuvieron confirmando de que sí, la aplicación eSign está funcionando, que se ha actualizado la versión 3.2.0 y que esta corre sin ningún problema con el certificado desarrollador y que después de unas prácticas también lo lograron conseguir en AppDB. Así que no te vayas a perder el tutorial que también te voy a dejar en la descripción para que veas cómo estar ocupando ese certificado que te han enviado con esta aplicación. Y otro que también lo ha conseguido es SideLowly. Este es un video que yo le publiqué hace tiempo atrás que también te va a estar sirviendo. Y lo bueno es que ya se actualizó incluso para macOS. Y si lo consiguió esta aplicación es porque en unos días más seguramente 3U Tools también va a recibir una actualización para estarlo consiguiendo. Pero obviamente el que yo te voy a estar recomendando sigue siendo AppStore. Compatible para Windows, para macOS. Ya se va a actualizar al DEMON para que todo funcione de la mejor manera y seguir teniendo un buen momento allí con tu jailbreak. Así que ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal. Así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.